Hola, seguimos con los problemas de resolución de, perdón, de leyes de seno y de coseno, ¿no? Resolución de problemas de leyes de seno y de coseno. El ejercicio nos dice, el lugar donde se encuentra Yaisa se puede observar una torre con un ángulo de elevación de 32 grados. Entonces, miramos el dibujo y aquí hay ángulo de elevación de 32 grados. Si Yaisa avanza 40 metros, mire que una persona avanza desde aquí hasta aquí 40 metros, en dirección a la torre la observa con un ángulo de 70 grados. Entonces, aquí avanza, estaba viéndola con 32 grados, avanzó 40 metros y ahora la ve con un ángulo de 70 grados. Primero calcula la altura de la torre si la estatura de Yaisa es de 1,65 metros. Y segundo, a qué distancia de la torre estaba Yaisa inicialmente. ¿Listo? Entonces tenemos que calcular esta altura desde aquí, desde aquí hasta acá y sumarle 1,65 metros, ¿cierto? Pues a la altura de ella. Y además necesitamos encontrar la distancia que hay desde aquí hasta acá. Entonces la estrategia, si ustedes se dan cuenta, aquí hay tres triángulos. El triángulo grande, el triángulo pequeño y este triángulo que está aquí, que sería un triángulo mediano. Vamos a concentrarnos en este triángulo mediano. Aquí nos dice que hay 32 grados, aquí nos dice que hay 70. Pero si yo quiero completar esto, recuerde que este con este me daría 180 porque es medio giro. Por tanto, si este vale 30, este debe valer 110, ¿no? 110. Sí, porque entre los dos debemos sumar 180, porque es medio giro completo. Ahora, si quiero conocer el de acá, ¿no? Recuerde que entonces tengo a 180, porque la suma de los tres ángulos debe dar lo mismo, debe dar 180. Entonces, este más este más este va a 180. Entonces, a 180 le resto 110 que ya conozco menos 32 que ya conozco y me da 38. Quiere decir que este ángulo es de 38 grados, ¿no? Entonces, en este triángulo conocemos los tres ángulos y un lado. Recuerde que para poder aplicar ley de senos, solo necesito saber conocer un ángulo y su lado opuesto. Si no, pues aplicaría ley de cosenos. Entonces, conozco un ángulo y su lado opuesto. Conozco este ángulo, pero no su lado opuesto. Conozco este ángulo, pero no su lado opuesto. Conozco este ángulo y sí conozco su lado opuesto. Entonces, como pasa esta situación, entonces voy a aplicar ley de senos. Ley de senos. La escribo. Entonces, voy a ver, ¿qué problema? Entonces, voy a, en esta situación, voy a encontrar este lado. Porque si encuentro este lado, este lado también es del lado grande, del triángulo grande y ya se me facilita la sensación, ¿no? Entonces, pero no mayor entendimiento, de pronto para algunos voy a hacer un dibujito acá. Aquí dice 110 grados, aquí dice 32 grados y aquí dice 38 grados y aquí tenemos 40 metros. Esto viene a ser A, B y C. Entonces, sería A minúscula, B minúscula, C minúscula. Entonces, si yo quiero conocer B minúscula, lo voy a poner arriba. ¿Listo? B minúscula sobre seno de B mayúscula debe ser igual a lo que conozco. Que conozco este ángulo y su lado, ¿no? O sea, C mayúscula y C minúscula. A C minúscula sobre seno de C mayúscula. Ahí está, recuerden. Trato de dejar lo que quiero conocer arriba porque es más fácil de despejar. Entonces, ¿qué pasa? Me queda B sobre seno de B. Seno de B mayúscula. ¿Y quién es B mayúscula? 110. El ángulo 110 grados. Sobre C minúscula. C minúscula es 40 metros. Sobre seno de C mayúscula. ¿Y quién es C mayúscula? 38 grados. 38 grados. Ahora este está dividiendo. Pasa multiplicadamente. Me queda B es igual a 40 metros. Multiplicado por seno de 110 grados. Sobre seno de 38 grados. Lo hacemos aquí más calculadora para encontrar nuestro resultado. Entonces, tenemos que 40 por seno de 110 grados. Dividido entre seno de 38 grados. Ahí tenemos la respuesta que da 61,05. Entonces, tenemos que B es 61,05 metros. Tenemos que el lado grande es 61. Este lado es 61,05 metros. ¿Qué sucede? Ahora me voy a concentrar en el triángulo grande. En el triángulo grande. Si yo encuentro este lado en el triángulo grande. Estoy encontrando la altura de la torre a la cual debo sumar con 1,65 para encontrar la verdadera respuesta. Y además, si me concentro en el triángulo grande y encuentro este lado en el triángulo grande. Estoy hallando la distancia a la que se encontraba la niña inicialmente de la torre. Entonces, empecemos entonces. Voy a escribirlo acá. Vamos a conocer entonces. Voy a volver a hacer el dibujo, pero el triángulo grande. El triángulo grande sería de esta manera. El triángulo grande. Aquí hay 90 grados. Aquí hay 32 grados. Si este es 32 y este es 90, entonces vamos a hacer la misma. A 180 le resto 90 grados de un lado menos 32 del otro me da 58. Quiere decir que este ángulo es de 58 grados. Además, sé que esto vale 61,05 metros. Tengo esto. Este viene a ser mi ángulo A, mi ángulo B, mi ángulo C, mi lado C, mi lado A, perdón, A minúscula, y mi lado B minúscula. Recuerden que este ángulo, el lado se forma con respecto al ángulo opuesto. Este ángulo se llama A, su lado opuesto se llama A minúscula. B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula. Entonces, aquí tengo esta situación. ¿Qué sucede? Entonces, voy a tratar de encontrar C minúscula. Es como conozco un ángulo, este que vale 90, y su lado opuesto, entonces yo aplico la ley de senos. O, si ustedes recuerdan, aquí puedo aplicar un teorema de Pitágoras también. Bueno, no tanto, porque no tengo la ley de senos. Pero bueno, entonces, como conozco un ángulo y su lado opuesto, este ángulo y su lado opuesto, entonces yo puedo, como conozco un ángulo y su lado opuesto, voy a utilizar la ley de senos. Entonces tenemos aquí, listo, vamos a conocer B minúscula. Entonces tenemos que C minúscula dividido entre C mayúscula es igual a qué? Es igual a qué? Vamos a involucrar lo que conozco. A, B y B minúscula, ¿no? A, B minúscula sobre seno de B mayúscula. Reemplazo, ¿no? C es lo que quiero conocer, que es la distancia que tenía originalmente la niña. Y entonces tenemos que, seno de C mayúscula. Hemos dicho que C mayúscula en este caso era 58 grados. 58 grados, ¿no? Ahora, B minúscula. ¿Quién es B minúscula? B minúscula es 61,05 metros sobre seno de B mayúscula. ¿Y quién es B mayúscula? Vemos aquí que es de 90 grados, ¿no? ¿Qué pasa? Si está viviendo, pasa a multiplicar. Y entonces nos queda 61,05 metros por seno de 58 grados sobre seno de 90 grados. ¿Listo? Ahí está. Metemos esto en la calculadora. Y me da 61,05 por seno de 58 grados sobre seno de 90 grados. Y tenemos que esto nos da 51,77 metros. Entonces tenemos que C es igual a 51,77 metros. Entonces mire que esta era la distancia a la que se encontraba la niña originalmente. ¿Por qué? Porque ha llegado la distancia que hay de aquí hasta acá. Pues la distancia que hay. Y esto responde... Esto responde... Esto responde... ¿Responde a quién a la vea? A la que uno pondría, ¿cierto? Responde. Inicialmente la niña se encontraba a 51,77 metros, ¿no? Entonces la situación es esa, ¿no? De pronto si no se vio ahorita. Recuerda que está viviendo, pasa a multiplicar. Y ese que está viviendo, se mete todo en la calculadora. Y nos da 51,77 metros. Y esa es la respuesta de la vea. ¿Por qué? Porque la distancia que hay desde aquí... Sí. Ahora vamos a hallar la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Que sería la altura de la torre. Pero recuerda que debemos sumarle 1,65 por este pedazo, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. Entonces voy a hacer nuevamente el dibujo. Pues para que se... Para que se entienda mejor. Entonces tenemos aquí un ángulo de 90 grados. Que es este. Tenemos un ángulo de 32 grados. Que es este. Y además habíamos calculado el ángulo de arriba, ¿no? Que era de 58... 58 grados. Y teníamos que esto medía 61,05 metros. Decíamos que esto se llamaba A. Esto sería A minúscula. B. Esto sería B mayúscula. Esto sería C mayúscula. Esto sería C minúscula. Con esta información entonces vamos a encontrar A minúscula. Recuerden que si tengo un ángulo y su lado opuesto utilizo la ley de senos. Si no, utilizo la ley de cosenos. Como tengo este ángulo y su lado opuesto voy a utilizar la ley de senos. Y tenemos... Quiero conocer A. Esto sería A minúscula sobre seno de A mayúscula. ¿Es igual a quién? Algo que ya conozco. Recuerden que si conozco un ángulo y su puesto. Esto lo debo involucrar aquí, ¿no? Tengo B minúscula sobre seno de B mayúscula. Vale. Está dividiendo y debe pasar a multiplicar, ¿no? Reemplacemos los valores. A minúscula. No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. Sobre seno de A mayúscula que es seno de 32 grados. Es igual a B minúscula que es 61,05 metros. Sobre seno de B mayúscula que es 90 grados, ¿no? 90 grados. Ahora le está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces me queda A es igual a 61,05 metros multiplicado por seno de 32 grados. Después estaba dividiendo, pasa por otro lado, multiplica. Todo eso dividido entre seno de 90 grados. Metemos esto en la calculadora y encontramos lo que nos da. Vamos a ver. 61,05 por seno de 32 grados dividido entre seno de 90, ¿no? Y nos da 32,35. 32,35 metros. ¿Y eso qué es? Esa es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Pero recuerden que debemos sumarle 1,65, ¿no? Entonces, debemos sumar 1,65 metros porque es la altura de la niña. Entonces tenemos que esto nos da más 1,65 y eso nos da 30,00. 34, perdón. 1,00, 34 metros exactamente, ¿listo? Ahí tenemos. Entonces la altura de la torre sería la respuesta de la A, ¿no? Respuesta de la A. Del literal A, perdón. Entonces teníamos que poner de respuesta, ¿sí? La altura de la torre es de 34 metros. Y ahí acaba nuestro ejercicio. Bueno, chau chau, hasta la próxima ocasión.